Bueno, una recopilación de unos tiritos y un poco de plinking que hice. Oye, tenemos el artefacto más torturador que el arigunero pueda llegar a adquirir en su vida de arigunero. Aguanten los compresores y las escubas, muchachos, vamos, 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 ya va a llegar. Bueno, acá está el equipo, como siempre, M16. Bueno, acá tengo un poco de todo, tengo los targets, tengo un par de latas de balines, llaves, destornilladores y demás. Acá hemos hecho unos tiritos al cerdito, le hemos pegado por todos lados a diferentes distancias. Y bueno, acá tenemos la latita que también, bueno, tremendo daño, tiene masilla totalmente endurecida adentro. Pero así todo ha hecho semejante daño, ¿sí? Una y acá tenemos otra. Mira qué linda. Ahí esa tiene el balín adentro. Se puede notar el estriado del cañón también. Pero muy linda, muy linda jornada de tiro. Y bueno, compartiendo un poco en un camping, una quinta que he tenido la posibilidad de venir a pasar el día, con pileta incluida. Así que bueno, he hecho un par de tiritos. Así que bueno, esta recopilación es de los disparos que he hecho hoy. Y dos o tres tiros que hice hace diez días, más o menos. Así que bueno, la mayoría son de hoy. Espero que les guste y dejen su like al final. Vamos a hacer un poco de plinking. Tenemos dos latas, ¿sí? Que están endurecidas. ¿Sí? Deben tener más o menos tres pulgadas. ¿Sí? Y un juguetito. Debe tener una pulgada, más o menos. Vamos a ver si podemos hacer un poquito de plinking a cien metros. Así que bueno, ahora va. Plinking. Plinking. Qué rey. ¡Qué hambre! Veo Voy a tirar de al lado Vamos a tirar el chanchito que está en el medio Voló el chanchito que está en el medio 80 metros Calmo el viento en los primeros dos tiros, no les pegué ¿Pegó? Al lado derecho Pegó, al lado derecho ¿Cuánto? ¿Último tiro? Ese es el error No 63 metros 1,56 metros Ahí Pero No Caral 10 D ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!